Qué hermosa familia, y obviamente los invitamos a todo un show para platicar con ellos. Bienvenido, don Mario. Bienvenida, doña Sara. Los abuelitos de Paola y la mamá de Paola. Valesca, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros antes de regresarse a Guatemala. ¿Qué momento nos regalaron ayer? Qué bonito habla usted, abuelita. ¿Verdad que sí? Sí. Solo que no lo sabía. Gran conductora. ¿Se quiere quedar en todo un show? Me quedo. Muy bien. Erika, ya saliste, ¿eh? Tienes la chamba, doña Sara. Qué bonito es que llegaron al foro, Paola no los había visto ya en mucho tiempo. Nosotros estuvimos haciendo un programa ahí encerrados un día, y un día supimos lo difícil que es estar lejos de tu familia, con la comida que no estás acostumbrado, con una presión muy fuerte para sacar adelante tu sueño. De pronto los veo a ustedes y se les abrió el cielo, y además, Paola, una niña que se ha ganado nuestro corazón, ustedes yo estoy segura que la admiran muchísimo, y bueno, que la aman ya nos queda muy claro, ¿no? Sí, gracias a Dios, sí, nos ha dado esta satisfacción, esta oportunidad. Qué lindo. ¿De qué es lo que se siente más orgullosa, Valesca, como mamá? Como mamá, pues, ver cómo Paola ha luchado por este sueño desde que es pequeña. Paola, la verdad es que ama la música con tanta pasión, ¿sí? Ella, pues, deja los estudios universitarios por dedicarse a la música, y pues le digo yo, bueno, mi amor, es importante que ames lo que haces y que lo hagas con pasión. Entonces, ¿qué cree que es lo que le cuesta más trabajo? Que usted sabe que ahorita está sufriendo para poder estar dentro de la academia, aguantar toda esta presión. Ya estamos muy cerca de la final. ¿Cuál es la mayor debilidad de Paola? Yo pienso que es un poquito difícil expresar su debilidad porque es una guerrera. Es una niña que en cualquier momento, si tropeza y se cae, se levanta, así como se cayó. Es una niña que creemos que va a llegar a triunfar. Eso. Eso seguro. Y abuelita, ¿cuál es la...? Ya me gustó para conductor, abuelita. ¿Cuál es la mayor fortaleza de Paola? Ah, esa fuerza que tiene para seguir su sueño, para que a pesar de, como dice Alfredo, tropiezos y problemas que en la vida siempre van a haber, ella adelante. Ahí sigue con su meta bien fija. Ajá, la música. La música. La música, sí. Y nos tiene enamorados a todos, ¿no? Ah, qué bueno. Paola nos tiene enamorados. Lo ha hecho increíble. Increíble, increíble. Señora Valesca, si hubiera tenido más tiempo ayer en la academia, porque de pronto la tele es como muy rápido, ¿qué le hubiera dicho? ¿Qué cree que es lo que más necesita oír ahorita Paola? Paola necesita escuchar el grito del pueblo que la está apoyando. Guatemala está con todo el apoyo sobre ella, ¿sí? Y me hubiera gustado, pues, darle la lista de las personas que le mandaron regalos, la lista de las personas que la están apoyando incondicionalmente. Y todos los que día a día están ahí preguntando por ella y mandando mensajes en redes, es inmenso ver ese gran cariño de un pueblo entero. Y no digamos de Guatemala, o sea, hemos recibido mensajes del pueblo mexicano, recibimos mucho cariño, recibimos de toda Centroamérica y de muchas partes del mundo. Yo estoy muy orgullosa de ser la mamá de Paola. ¡Claro! ¡Qué bonito! Queremos felicitarlos como familia que son. Ahorita estamos viéndolos agarrados de la mano. ¿Cuántos años de casados? Tenemos 53 años de casados. ¡Qué ejemplo, qué ejemplo! ¡Felicidades! ¡Qué hermosa familia! Y su nieta, su hija, ya es una ganadora. Por el simple hecho de que está en la academia y se ha ganado el corazón de todos los mexicanos. ¡Suscríbete al canal!